Y que más pues causa, soy Garito Mapper y estoy aquí de nuevo del Counter Strike Global Offensive en el Hunger Games Muchos me lo pedían y bueno, aquí traigo un episodio más en el mapa, Urban City Y ya quedan solo 3 y al parecer van a morir, ya se va a acabar la ronda Y bueno, ¿de qué trata este modo para los que no saben? Se trata sobre los juegos del hambre Sí, pues intentar sobrevivir, el último que quede en pie gana el juego Y gana puntos para canjear cosas y cosas así Bueno, solo queda Minex contra Virus Y como Virus tiene un scout le voy a apostar a Virus Barra B, Virus, vamos Virus, 10 para ti Mierda, mierda, ya está yendo para él Vamos, 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 tienes que ganar Bien Ganó Virus y gané 30 créditos yo Bueno, ahora sí vamos Vamos a intentar sobrevivir Conozco el mapa así, lo he jugado en el modo claro Ahora está muy oscuro Happy Hunger Games Vamos, la ronda empieza Y voy a ir Bueno, allá al frente hay una escuela Ahí hay muchas casas Y voy a ir para allá Y vamos a intentar ganar, ¿no? Tengo uno atrás mío Que posiblemente me mate ¿Esto es una caja? Bien Matamos uno ¿Estas son cajas? No, estas nos cuentan como cajas Estas sí Esto es una traba Vamos a apagar la linterna Vamos, vamos Sigilosos, sigilosos Ahí hay uno al frente ¿Ese no quiere que lo mate o qué? Uh, se murió otro Cada vez que escuchan ese sonido es porque muere uno Mierda, mierda, mierda ¿Cómo me toca? Ay, me van a matar Uh, uh, uh Se me escapa, se me escapa Muerto Casi se me escapa, hombre Creo que me escucharon Vamos a mover Nos movemos, nos movemos Nos movemos, recargamos un poquito Y vamos a ver el panorama Uy, 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 uy ¿Cuántos quedamos? No me fijé cuántos quedamos No sé Quedamos como siete What the fuck? Quedamos siete Siete tributos ¿Qué encontré ahí? Ah, una flash Y nos estamos moviendo Me voy a mover, me voy a mover Tengo suerte porque me ha tocado esta arma Y pues con esta arma puedo Desde lejos disparar a los enemigos Vamos a subir A ver qué encontramos acá arriba Si tengo suerte, un scout Una fight Me va a servir Tengo más puntería con eso Que con las varetas Una pistola Y bueno, vamos a buscar Las rondas desde acá duran demasiado Y bueno Son así, ¿no? Quedamos seis Una vez que quedemos cuatro Vamos a empezar a titilar A ver, voy a tener que moverme Creo yo Porque la gente acá se esconde como una marica Salgan de ahí putos Salgan de ahí No, 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 no Me calmo, me calmo, me calmo Que solo me quedan treinta balas Tengo una caja al frente No, me parecía What? Estoy ciego Bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Ya Quedamos cuatro Quedamos cuatro Y ahora sí empezamos a titilar Tengo uno allá Y dos acá Esos están muy lejos Y este me está disparando Ok Mierda No me digas que esos dos de allá Son team Entonces matense Espérate Vea con color Lo voy a poner en verde Creo que así los veo mejor Sí Uh, lo mataron Lo mataron Lo mataron Mierda, mierda Lo mataron Lo maté, lo maté, lo maté Pero mejor con cinco de vida Bueno, bueno Uno versus uno Señores Vamos Tengo una flash Y no voy a dudar en usarla Trece balas ¿Dónde está ese? Nueve balas No voy a disparar Hasta que lo vea bien Supongo Vamos, vamos, vamos Uno versus uno ¿Qué pasao? Ah, ese está escondido Detrás de la pared Ahí está, tiene una flash ¡Gané! ¡Vamos! Mi primera win En la flash Bien, casa Vamos, vamos por una runa más Vamos por una runa más Mi primer win Grabando Vamos Vamos a ver ASD No, no me salen mis wins What the fuck Ah, ahora sí Un win Bueno, ahora sí Bueno, bueno Voy a tomar otro sitio Y me voy a ir para el lado Y me voy a ir para el lado de la escuela Al frente Y bueno, estoy feliz Estoy happy Tengo hype Vamos, vamos Tengo una caja al frente ¡Wow! ¡Qué emoción! Vamos, seriedad ahora Tengo uno al frente A ver si lo caso Antes que era a mí ¿A dónde vas Pendejo muerto Uf, uf, uf Bueno Según esto Había una escuela Bueno, creo yo Que esta es una escuela No sé Pero bueno Uf, uf Tengo una flash Me tocó pura mierda Empezamos mal Pero no, no, no Es cuestión de saber jugar Y ganar Lo bueno Lo malo es Cuando entres en este servidor Nunca saltes Porque la estamina Es un tipo de poder Y pues al saltar Se quita mucho ¡Mira, mira, mira! ¡No, me mató! 44 vidas Y bueno Cuando saltas Pierdes esta mina Muy rápido Es mejor caminar Mientras más estamina tengas Pues más rápido vas a correr Mientras menos Pues vas a empezar a caminar Este loco tiene Uno de estamina Y ya está empezando a caminar Está hambriento Y pues Chersky no sé qué Supongo que se adiento Uy, muerto Por eso hay que tener cuidado Con cuidar eso De la estamina Pues solo Supongo Este Tan solo con correr Puedes recuperar mucha estamina Ah, mira Si hay agua Si tiene zona gusa Zona de agua No sabía A ver Le voy a apostar a Jakob Vamos Jakob 10 créditos para él A ver si gana ¿Dónde están? No se ven ¿What? Acabó el mapa Bueno, cambio de mapa Causas Y bueno Espero que les haya gustado Y pues Soy Jarito Mapper Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Y estos son los juegos del hambre Like para traer el episodio 3 Y pues Los espero Dejo la IP en los comentarios Y Chau 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 Gracias.